Hola chicos, chicas, voy a hacerme un aceite esencial, bueno de aceites esenciales como serum, tratante para la piel. Me voy a basar un poquito en este de Kiehl's, que es muy conocido, se utiliza por la noche, el Midnight Recovery Concentrate, ole, de Kiehl's. Creo que cuesta una barbaridad, esta es una muestrita que me dieron, y bueno he sacado de internet los ingredientes que tiene, y he de decir que no son muy recomendables algunos, tiene escoaleno, tiene rosa mosqueta, aceite de nagra, aceite de jojoba, de cilantro, vitamina E, lavanda, geranio, romero, lavandín, extracto de pepino, de cúrcuma, aceite de rojo, extracto de jazmín, y aceite de semillas de girasol, o sea aceite de girasol normal y corriente del que cocinamos. Me voy a basar en la fórmula que yo quiero, yo lo voy a hacer muchísimo más concentrado, tal vez no acto para pieles muy 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 sensibles, entonces bueno yo tengo la piel grasa mixta, no suelo tener ya muchos granitos, algunos si que salen todavía, pero pocos salen ya, porque los tengo bastante controladitos con estos aceites, con los aceites esenciales sobre todo, de verdad que os los recomiendo muchísimo si tenéis acné o tenéis la piel muy grasa, vienen muy muy bien para la piel, ya que los aceites esenciales no solo se quedan en la primera capa de la piel, sino que consiguen penetrar a la epidermis. Tú haz la prueba, por ejemplo un ajo, lo extiendes por la planta del pie, eso es lo que nos decían en el curso de aceites esenciales, de aramaterapia, te extiendes un ajo en la punta del dedo del pie por ejemplo, y a las horas paladeas el sabor en la boca, es decir, va por el torrente sanguíneo, por eso cuando estás embarazada o amamantando, te dicen que no utilices aceites esenciales, porque va al torrente sanguíneo y puede que al niño le vaya y no le haga bien, hay algunos aceites esenciales que sí pueden ser utilizados y otros no. Bueno, después de todo este rollo, os voy a hacer, que ya os dije en otro vídeo, que tenía este frasquito de serum de Avalon de ayer, que lo iba a utilizar pues para hacer este aceite. Ellos, los de Kiehl's, utilizan aceite de onagra, aceite de jojoba y aceite de rosa mosqueta. Excepto el aceite de jojoba, bueno el de onagra también es para los trastornos hormonales y demás, pero la rosa mosqueta para pieles grasas puede ser hasta contraproducente, o sea, es regenerante, pero si tú utilizas en granitos que están saliendo, pues regenera el granito tal vez, entonces te puede hacer más mal que bien. Si tú tienes marcas, solo ya las marcas, sí que te va a regenerar la piel y no te va a hacer granos, pero si tienes granos, evítalo utilizar. El aceite de rosa mosqueta además es fotosensibilizante que mejor no utilizarlo por las mañanas, por lo tanto yo este aceite esencial lo quiero utilizar de vez en cuando por la mañana. Va a hacer que penetre muchísimo mejor el aceite, la crema o producto que te eches después, porque va a abrir como la piel, digamos, como el más rojo, la va a abrir para que los siguientes activos entren muchísimo más fácil. De Cleor tiene un aceite esencial de Yanilang que está muy bien, pero es bastante caro, y que bueno, que si no queréis hacerlo en vuestra casa, pues os lo recomiendo por ejemplo para pieles grasas o pieles secas, y es 100% natural, y tanto de De Cleor como hay varias marcas así por internet. Las podéis ver. Bueno, después de este rollazo yo voy a utilizar aceite de aguacate, que la verdad es que me encanta. Os voy a poner el link de este aceite de aguacate, es muy bueno, lo compráis en ayer, como no. Y voy a utilizar una parte de aceite de aguacate como aceite base portador. Los aceites esenciales, mejor no utilizarlos directamente sobre la piel. Algunos ahí se pueden utilizar porque son un poquito más flojos, pero otros directamente es mejor no utilizarlo encima de la piel. ¿Vale? Cuando tenéis un granito de más podéis utilizar aceite de lavanda o aceite de té verde directamente sobre la piel. No necesitáis un aceite conductor, pero en este caso como va a ser para toda la piel, que sea, que habrá pieles un poco más sensibles o más secas, no la puedes utilizar directamente. ¿Vale? Voy a utilizar aceite de miguelé que compro en Aromazón. Bueno, creo, 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 que si vais a hacer un pedido de Aromazón, yo os puedo apadrinar y creo que os saldrá más barato o luego os va a mandar algún tipo de beneficio, creo entender en la página. Así que si estás pendiente por hacer un pedido de Aromazón, pues mándame un email a mi email y ya vemos cómo se hace. No lo sé, creo que sí que a la padrinar a una persona se favorece a ambas, tanto a la persona que la vaya a comprar como a mí. Creo que es así, si no es así, decidme en comentarios. Sé que hay algún suscriptor que está muy puesto también en esto de Aromazón, así que por favor, pónmelo. Bueno, pues voy a utilizar miguelé. Niguelé es una... es... De la pimienta, en la flor de la pimienta, es un olor muy especiado, lo utilizo mucho en Marruecos, ahí lo conocí yo. Es para pieles grasas y para pieles maduras y lo voy a utilizar en mi mezcla. Se puede utilizar incluso en el contorno de ojos y no va a hacer ningún mal, ¿vale? Con los aceites esenciales preferible que no, pero si lo vas a utilizar para toda la cara, solo él, puedes utilizarlo también como contorno de ojos, ¿vale? Voy a utilizar también Melón de Kalahari, que es un aceite esencial, es un aceite conductor que va muy bien para pieles normales y mixtas. Voy a utilizar, nada, muy poquito. Vale, y como siempre es a ojo de buen cubero, ¿eh? Nada, un chorrito. Yo no te voy a decir 10 mililitros de tal, 5 mililitros de tal, porque no lo hago así, lo hago a grosso modo. Este es extracto de aceite de dátil, de hueso del dátil. Es un aceite que es muy suave, se puede utilizar, no huele a nada, se puede utilizar para masajear, sería también como el aceite de avellano, no deja la piel grasa, la sensación de piel grasa y por eso lo voy a utilizar. Si tienes la piel seca o si prefieres utilizar, por ejemplo, jojoba, aguacate, cualquiera de estos lo puedes utilizar, no tiene que ser la misma mezcla que yo hago, o aceite de argán. Yo no voy a utilizar aceite de argán en este, bueno, muy poquito, unas gotitas, muy poquito. No lo quería utilizar porque últimamente no me gusta tanto como antes. Me gusta más, por ejemplo, el de aguacate o el de niguele. Bueno, para que la mezcla no se enrancie, ya que le voy a poner extracto de pepino, el extracto de pepino es equilibrante, purificante, da buen aspecto, te elimina las secreciones excesivas, sebáceas, entonces va directamente a mi mezcla. Lo utilizo para muchísimas cosas, me gusta bastante. ¿Vale? Y voy a echar, pues, un buen chorrito. Vitamina E, para que no se enrancie esta mezcla. Por lo general, los aceites esenciales suelen hacer de conservadores en las mezclas, por lo tanto, no sería necesario, pero yo lo quiero incluir ya que es un antioxidante muy bueno para la piel. Entonces le voy a utilizar bastante chorrito. Y luego, como aceites esenciales, he elegido lavanda, como siempre, ya que lo voy a utilizar especialmente por la noche. Y la lavanda, sabéis que ayuda a conciliar el sueño, a relajar. Cuando te relajas, te desestresas, también tu piel está mejor. O sea, las arrugas son la tensión, el estrés, los dolores de hombros, ese es el estrés. Y cuando tú te relajas, la piel también se relaja, se descensa, se quita las arrugas esas. Cedro. El cedro es un árbol del que se extrae este aceite esencial, que es muy reequilibrante para pieles grasas. Por lo tanto, va mi mezcla, romero, como siempre, romero lo utilizo para casi todo. También va muy bien para pieles grasas, con granitos, acné. También es antioxidante. También es conservador de las mezclas. Salvia, que también me va a ayudar, pues eso, con las primeras arrugas. Es estimulante, astringente. Va muy bien también para pieles grasas. Si lo tomas en infusión, eso es aparte. La salvia va muy bien para cuando tienes problemas menstruales o dolores de la menstruación. Geranio es un aceite esencial muy, muy bueno también para pieles grasas. Además, el pelargonio, y voy a utilizar... Además, el olor es muy, muy parecido al de Cleor, que yo os digo, que también es bueno. Y Lan Y Lan, este es un aceite esencial que lo puedes utilizar también para el cabello. Estimulante del crecimiento del cabello. Para piel grasa va muy bien. Un olor intenso. Te relaja. Para este serum que me voy a hacer especial, voy a utilizar el complejo de hidratación intensiva, de Arombazón también. Este voy a utilizar muy poquitas gotas, porque quiero que prime, sobre todo, los aceites esenciales. Y por último voy a utilizar enebro, que también para la piel grasa viene muy bien, para la celulitis, para las retenciones de agua en la piel. Si, por ejemplo, retienes agua, pues eso, en los muslos o lo que sea, puedes hacerte un aceite de base. Te pondría, por ejemplo, aceite de almendras o un aceite de girasol suave y unas gotitas de geranio y de enebro. Y ya tendrías, por ejemplo, un aceite para hacerte un masaje, para que esas retenciones de agua en tu piel se quiten. La celulitis ayuda. Y bueno, hasta ahí, veis que yo nunca lleno o casi nunca lleno del todo los frasquitos. ¿Por qué razón? Pues porque siempre acabo reformulándolos o porque así se estropean menos. Si lo lleno del todo, luego siempre acaba saliendo otro aceite esencial que quiero echarle o lo que sea y quiero volverlo a reformular. Me gusta hacerlo. Entonces, bueno, yo esto lo voy a utilizar unas gotitas, nada, muy poquito, muy poquito, antes de mi crema habitual. Lo puedes utilizar por la mañana, ya que ninguna de las mezclas que he utilizado son fotosensibles. Muy poquito. Yo siempre tengo mi filtro solar después. O bien por la noche te va a ayudar a relajar y te va a ayudar a dormir mejor. La verdad es que huele muy, muy bien. Ya os digo que no tenéis que utilizar tantos aceites esenciales ni tantos aceites como yo he utilizado para esta mezcla. Con simplemente, por ejemplo, un aceite de base, ya sea aguacate o similar, y un aceite esencial, lavanda o salvia, por ejemplo, o tea tree si tienes granitos por la noche, te va a ayudar a que regenere tu piel por la noche y que se quiten esos granitos, regule el sebo y que veas la piel más nítida, los poros más cerraditos por la mañana. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en los siguientes, como siempre, en cajita de información links a algunos de los productos que he nombrado. Intento ponerlo siempre. Instagram, código de descuento de ayer, mi hotmail, por si queréis mandarme vuestro email para mirar eso de los apadreinamientos de la nueva zona. Que la verdad es que llevo comprando desde hace muchísimos años ahí y nunca lo hago, pero con mis recomendaciones ya tienen muchos clientes gracias a mí. Y bueno, no sé qué beneficio nos traería, si lo sabéis algunos de vosotros, decídmelo también en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo, os quiero mucho y lo dicho, probad el aceite esencial a ver qué tal. ¡Gracias!